Es mágico Argentina, Argentina Che, le trajo suerte No, la gente no sabe por ahí, pero nosotros antes de entrar al aire, siempre tocamos temas así, che, como anduvo el fin de semana, y es tan lindo cuando nosotros venimos y terminar hablando entre compañeros de trabajo de lo que es la familia Lo importante de la familia Del amor de la familia De todas las familias Hay que recorrer el país para darse cuenta que Ay, como me gustaría haber nacido en el norte ¿En qué lugar del norte? ¿Estados Unidos? No, no, acá Argentina Argentina, Hermosa, Santiago del Estero Yo preferiría Salta o Jujuy Salta o Jujuy Catamarca Catamarca te gustaría Chaco ¿Qué provincia? Elijan Todos en el norte, ninguno en el sur Salta No, bueno, en el norte No, no, si Espera, si fuera en el norte Si hubiese nació en el norte ¿En qué provincia te hubiese gustado nacer? En Pearl Harbor Sí, en el norte Y en el norte me hubiese gustado Salto o Jujuy Salto o Jujuy Sebastián Sabed Para mí Tucumán Por el sándwich de Tucumano Bien Milanesa Milanesa Salta toda la vida Empanada con papa Salta Pero ustedes quieren hacer ir por la comida Yo decía porque es un lugar lindo Yo no, yo no Yo por el paisaje Bueno, además Claro Bueno, Catamarca también tiene unos paisajes espectaculares Si vamos más al centro, ahí te elijo Mendoza Eh, Mendoza Macheto, claro O Córdoba, también lindo Córdoba mucha noche, me gusta Córdoba Después en el sur Y bueno, yo en el sur viví 6 años de chico En Río Negrunayen Mirá vos Pero Neuquén es hermoso también No, la provincia de Argentina No se puede vivir con ese frío Bueno, hay mucha gente que vive La gente te dice Usted no puede vivir con esta humedad de mierda acá Y con el tránsito este que es una locura Y con los precios Y el tema también es que vos a los 18 años Si ya naciste allá, ya te acostumbraste Te adaptás Sí, sí No, yo admiro los que viven en los pueblos Porque, viste Con las rutinas Yo que he ido varias veces a Chajarín Entre Ríos Que es una ciudad Pero que se conoce mucha gente Bueno, el centro es uno Pueblo Entonces vos decís Me ahogo en esos lugares Bueno, hay lugares Yo he ido a tocar Bueno, vos que tocas en el interior Sí, hay muchos lugares Donde tienen un solo lugar para ir a bailar En dos, tres restaurantes No hay kioscos Después de las 11, 12 de la noche Igual para nosotros Nosotros no No estamos mal acostumbrados Diego dice Uy, yo me ahogo Es lo mismo que traes A ese que vive en el pueblo Lo traes en el capital Y se muere Pueblo chico, infierno grande Y el infierno de esta ciudad Es una jungla también Mi hermano vivió en Canarias En Isla Canaria En Lanzarote 12 años Imaginate que había 8 autos No hay semáforos La gente para en la hacienda peatonal Para que pasen los peatones Justamente Y mi hermano era bicho de ciudad Cuando volvió a Argentina Después de 12 años Tuvo un mes Que se mareaba En la calle Por la cantidad de autos Por el tránsito ¿Qué es eso? Nosotros Porque estamos acostumbrados A estar juntos Pero la gente que vive tranquila Tiene una vida Ordenada en el interior Vive esto Y decís Tan enfermo Y el interior El jueves Lo escuchamos hablar Está bien Fuera de aire A Augusto Que Augusto se mudó De Cañitas A Vicente López Y dice Yo no puedo creer Le decía Romerístico Yo no puedo creer Dice A la siesta Duerme en la siesta Cierran los negocios En Vicente López Claro Claro Y así lo llegas a meter No, no Por eso te digo Igual Yo creo Yo porque soy un animal De ciudad Mal Y me gusta salir Pero digo Hay mucha gente Que disfruta De esa tranquilidad Hay mucha gente También tienes el auto Con la puerta abierta Tienes la puerta abierta De tu casa La moto Dejarme ir Cuando vas a tocar Al interior A distintos lugares Me llama mucho la atención Que yo a veces Me ha pasado De llegar a un lugar Donde hacemos un show Poner la alarma Entrar para dejar Algo Salir al auto Abrirlo de vuelta Y que te miren Como diciendo ¿Qué haces? Igual la cabeza Está chipeada Para otro lado Yo ya pienso Que va a pasar algo A mí me pasó lo mismo Y yo me fui a vivir Areco Claro Pueblo Pueblo Y no podía O sea La gente te miraba Pero si yo No ponía la alarma No me iba tranquilo No te sentí seguro Pero porque estamos Nosotros más Por eso A mí me pasó No en un pueblo En otro país Que tuve la suerte De ir de vacaciones En el subte En el extranjero Me puse la mochila Adelante Adelante La gente me miraba Y varios se me acercaron A preguntar Che que haces Que te pasa Sí Brenda Prestia Que está contando Esta anécdota Hola Que tal Fuerte el aplauso Igual la nombré antes Y a Sebas Avedra también Porque el equipo Está modificado Mañana vuelve Noe Mañana vuelve Josema Sí No te puedo creer Pero a mí Yo te puedo contar Alguna al revés Yo estaba en París Sí Caminando A rumbo a la Torre Eiffel Y me quisieron hacer El cuento del tío Con un anillo Tirado en el pis Lo saqué cagando Mirá A mí me vas a venir Si soy argentino Le dije Boludo Vengo de Buenos Aires Me querés hacer El cuento del tío acá Tómatela Y después me pasó En el tren De Barcelona A Mataró Que es una ciudad Como si fuera Pilar Que me subo al tren Y me quisieron bolsiquear Y le digo Boludo Me estás cargando Vengo del subte de Buenos Aires Vos me querés punguear En Barcelona Bueno a mí Me pasó en Londres Lo que conté de la mochila Y me miraban raro Sí Porque te pasan Bueno Es distinto ¿Un afroamericano era? Era negro decís vos Negro Negro Me parece que no Pero Pero era Negro de mente Bueno che ¿Y el fin de semana? El fin de semana Fui a ver deporte Porque bueno ¿Fuiste a ver? Y después fui a práctica Sí ¿A qué fuiste a ver? Fui a ver a Vicky Y jugaba al voley A la hija de Caro Ah Jugaba al voley Ok Sub 23 Así que fui a ver Muy bien El garrón de esos Que se juega temprano Sí Pero pasó algo muy gracioso Para nosotros los nocturnos Muy gracioso Que era Que el técnico del equipo rival Sí Muy macanudo No, no Muy macanudo Muy descontracturado A la hora de Arescar De dirigir De charlar con las chicas No importa Se pierde esta Se gana la próxima Y van ganando cómodas Cuando el resultado Empezó a apretar Ya a las chicas No las trataba igual Y ya al Ya al árbitro No le sonreía Como antes ¿Qué cobras? Yo sé Que te falta el perro Y el palo No Y se pone lindo Cuando uno va a ver Y eso que es voley Que no hay roce físico Claro ¿De Brenda? Laburé todo el finde Laburamos juntos Pero yo salí igual Viernes y sábado Bueno Pero vos tenés juventud Y frescura Yo no puedo creerlo Brenda Tiene 20 años Y tiene menos noche Lo que pasa Es que la efervescencia Que vos tenés No la tiene Ni un calcedito Ni un redoxón Tiene la efervescencia Que tenés vos Yo ya lo hice Eso cuando era joven Y fresca Ya está Pero boludo Parecís mi mamá Hablando Tenés 30 años No A mí me gustan Nuestras cosas A vos te gusta romperte Darte en la pena A mí me gusta salir a comer Tomar un vinito Pero pará Yo el viernes salí a comer Tomé un vinito Y después Y después un ratito a la A vos te gusta poner Dos gamba y media En general Paz Nosotros no No tiene nada que ver Ya hay multas A vos te gustan las peleas El vale todo En el conurbano Nosotros estamos para otra ¿Para qué están? Pelea de gallos Pero vos vas a la riña de gallos En morón Sí Sí ¿Y vos qué hiciste? El viernes fui a ver A Sobre Dosis de Soda Un tributo a Soda Estéreo Que tocó en el Luna Park Muy bueno ¿Sobre Dosis de Soda? Es un tributo a Soda Estéreo Claro Viste que está el tema Sobre Dosis de TV Y lo mezclamos La verdad que estuvo muy bueno Un show muy lindo En el Luna Temprano igual es Sí temprano ¿Y después dónde fuimos? Después fui a comer a una pizza De parado con un amigo Con el que fui ¿Y? Porque el sábado de la mañana Me levantaba muy temprano Para jugar al fútbol No se usaba a jugar al fútbol El sábado de la mañana Con un amigo fui Fue con un amigo ¿Esto es audio real? No, no ¿Llevaste al chiquilín? Los cubiertos de la pizza ¿Llevaste al chiquilín? No, no ¿El chiquilín que llevas para la costa? Fue un viejo amigo de la secundaria Ah Fuimos a ver Ah, mirá vos Porque tiene un chiquilín Que lo acompaña en la gira No me acompaña Toca la guitarra conmigo No me acompaña Ese guitarrista que toca Bueno, sí Seba, te vamos a querer igual Si estás enfermo No, no No estaría enfermo Pero me siguen gustando las mujeres Bien, está bien Lo bien que hacer Simplemente no Terminamos con la camisa Está bien, puñoche Uno roto No Me iba a abrochar acá arriba Como Cristo Pero hice al revés No, pero Solamente no me abroché arriba Solamente a Cristo le queda bien Sí, solo a Cristo Solo a Cristo El culo se aseguró Para el viernes ¿Qué? El viernes Fui a comer algo acá enfrente Que se yo Que inauguró un restaurante Me invitaron Y después fui a Mamita Y estoy en Mamita Ahí con Norma El charlando un rato El dueño de Mamita Y me llega un mensaje ¿Está Cristo por ahí? Me llega un mensaje ¿Cristo en banda? ¿En qué andar Billy? Me pone Y le mando una foto de Mamita Ya se va Si fue para allá No, no Porque estaba con un grupo de amigos Que estaban yendo a otro lado Y se quería morir Porque dice que fueron a un pool A un bowling Que al final ni entraron Y nada Se le terminó más temprano la noche Pero se perdió una noche Otra noche épica De las tantas De la esquina de Mamita Bar En Mamita Bar ¿Hasta qué hora de Mamita Bar? Hasta que te vayas Hasta que Bueno, pero Más o menos No hay horario Hasta que se hace día No, nosotros nos fuimos tipo Tres y media Más o menos Ah, tempranito Para vos temprano Temprano, temprano Vos me prometiste que me ibas a llevar a Mamita Bar El sábado vine a trabajar Sí, ya sé Te vi la cara Claro No, si dormí como campeón No, te vi la cara Te vi Sonó como te vi la cara Sí, como que estaba roto No, impecable Impecable Para, para, para Eso es pensamiento de Vos lo pensaste A mí me pareció El asesino piensa como asesino Y qué cara tenía El sábado Impecable Fresquísimo Fresco como una lechuga Pero divino ¿Y a qué hora era el que tenías ¿A qué hora estuviste? A la una y media vine para acá Ah, bueno Pero eso Recompré Dormí 6, 7 horas ¿Cómo? Dormí como un campeón Claro Se había comido una hamburguesa Ah, me clavé una hamburguesa Paré en una parrilla de mala muerte Venía, viste que Salí, tomás algo Al otro día tenés que comer Sí El doctor Cormillota Darían me dijo Te tenés que comer algo con grasa Así del cuerpo Y paré en una parrilla de mala muerte Y me clavé una hamburguesa Espectacular Con lechuga, tomate y huevo a la plancha A la hamburguesa de la parrilla Que no era la hamburguesa La comprada No, no, no Carne picada, pisada Eso, sí, sí Hamburguesa de parrilla Claro Espectacular Qué rico Para chuparse los dedos, viste Con una gaseosa Como anoche También Y si ya arrancaba Había todo el viernes Pero para eso ¿Qué hora lo hiciste? Y una de la tarde Llegó con olor a hamburguesa Sí, sí, la vine comiendo en el auto Sí La repitió todo el programa No, no, eso no No, no, de verdad Puedes seguir comiendo Es más, desintedró la espuma Que tenía el micrófono Así que bueno, che Lindo el fin de semana Y el saludo Un cumpleaños de alta alcurnia Sí, sí Un beso a César Cumplió años el popular César Julisich Modisto Un tipo mejor se viste en Argentina No estaba con el perrito No estaba No, con la perra, no sé No vino No es el titular El titular ya crepó No, no tengo idea Sí, lo vi el perrito Sí, divino Compartimos paneles editando teles En TV con Luis Piñeiro Claro, exactamente Sí, así que estuvimos ahí Con gente como uno Bien, bien Sí, sí, sí La pasamos bien La pasamos bien Están atentos les digo 65 pulgadas 4K Sí Es esa tele que ponés en el comedor Y llamás a todos tus amigos Y con eso van a poder ver la Copa América Que arrancó el 20 de junio Qué bien Así que atentos En las redes sociales de Pop 115 Ya está algún adelanto Pero en breve vamos a estar contándoles acá En Pop, en Retarde Cómo tienen que hacer para participar Y a lo mejor después de ese sorteo A lo mejor sorteamos algo con Albir En nuestros Instagram ¿Qué dices? Para la Copa América Puede ser Mira Sí Una entrada en el Luna Park ¿Quién te dice? Mira Para ver la Copa América desde ahí No, no, no Tienes que llevar tu celular Es una banda que no tiene mucha gente Y estamos comunicando Sí, estamos No, no Tiene nada que ver Bueno señores Arrancamos 16, 19 minutitos Hasta las 7 de la tarde Hacemos Retarde José María está llegando nuevamente mañana Mañana está llegando acá Ya llegó la Argentina Ya llegó, ya llegó Pero mañana vuelve a Retarde Ya está Ya está en Constitución Me parece que no Me parece que estaba en Retiro No, en Constitución Ahí está Ahí está Llegó Y dice así Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor El sacrificio de mis madres Los zapatos de un charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Gritan gol el lunes por la capital Todos giran, giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa técnico Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa técnico Vi sus caras de resignación Los vi felices Llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz Se levantaba sus plazas